¡Bailazo! Viernes quince de abril ¡Entra Tlauti de Pequefuebla! ¡Fiesta del Cerro Rojo! ¡Agustín Lara! ¡Dos mil veintidós! ¡En el campo de contra! ¡Alleja! ¡Los dos carnales! ¡Los dos carnales! ¡Los dos carnales! ¡Los dos carnales! Los niñetes van y vienen La vida es muy ventajosa ¡Los dos carnales! No estoy presumiendo ni fanfarroneando ¡Ese no es mi estilo! ¡Los dos carnales! ¡Toxica! ¡Así te quiero! ¡Además! ¡Alfredo Ríos! ¡Ríos el comander! ¡Soy el ratón! ¡Soy Ovidio! ¡Soy Bulmán! ¡Hijo de Chapo! ¡Borracho de rancho! ¡Con suerte para las viejas! ¡Alfredo Ríos el comander! ¡Qué! ¡Qué agarró la banda! ¡Qué por qué me he hecho mis tragos! ¡Qué bebiendo negros! ¡Alfredo Ríos el comander! ¡Quiero ponerme bien guay, no bien loco, bien taquicardio! ¡Quiero amanecer lo que! ¡Y por si fuera poco! ¡Catetes de Linares! ¡Con la palomita blanca! ¡Los catetes de Linares! ¡Tresenta, trescientos! ¡Taquilla un poco más! ¡Mesa VIP! ¡Cuatro mil pesos para cuatro personas! ¡Con consumo de botella! ¡Aventa de boletos en los bajos del palacio! ¡Ya nos vemos!